La aparición de variantes del virus SARS-CoV-2 es un evento biológico natural y esperado. Esas variantes pueden ser introducidas o aparecer en cualquier de nuestros países. En realidad, en lo que corresponde a la variante C37, esa variante se ha derivado de otra que ya ha circulado a nivel mundial, llamada B.1.1.1. Y de hecho, esa variante, al parecer, ya estaba circulando desde diciembre en Perú y en los siguientes meses se ha detectado también en Chile y al menos un caso en Argentina, en Brasil y en Ecuador. Sin embargo, no es preciso llamarla andina, ya que su origen no es claro y ha sido detectada también en Estados Unidos, en Australia, Alemania, España y en el Reino Unido. Esta variante comparte algunas características comunes a otras de interés, pero no hay evidencias que permitan afirmar una mayor transmisibilidad y mucho menos mayor letalidad. Si bien se ha distribuido ampliamente en diversas zonas de Perú, esa variante está co-circulando con otras variantes presentes en la región. Y al momento, esa variante no es dominante, por lo que es temprano para asociarla a esas nuevas olas epidémicas. Ahora, de manera un poco más general y aplica a todos los países de la región, es importante mantener la vigilancia de las variantes articulada con la vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo cambios en los patrones de transmisión. Cambios en la forma clínica de la enfermedad, por ejemplo, mayor gravedad o letalidad, o una falla en la eficacia de las vacunas que tenemos en este momento. Un aspecto, una respuesta precisa para Nicaragua. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPSA trabaja con todos los países de la región para asegurar la identificación oportuna de esa variante y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua.